¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 4. Estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? ¿No pudimos usar este skin de coco? Y hoy sí que la voy a utilizar. En el capítulo pasado salió Tona y tuvimos que utilizarla en la última misión. Pero ahora mismo tenemos que dirigirnos hacia acá donde está el mascarita sagrada morada, ese que está ahí. Y a ver si lo podemos salvar. No sé si me lo darán en este nivel. Ya estamos a punto de averiguarlo. Pero mientras vamos para allá, como siempre, si te gustan estos videos, no te olvides de apoyarlos fuertemente con tu like y tu comentario para que salgan más episodios de Crash Bandicoot 4 aquí en el canal. ¡Es gratis! ¡Uy! Se ve que va a estar peligroso. Esto, a ver, ¿primera muerte? No, 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 no. Iba a decirles que a lo mejor no me puedo colgar de acá, pero no. ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Se cancela todo! No me voy a arriesgar, digo, luego, luego, primero, empezando, empezando el episodio, empezando la misión, como que morirme no estaba muy chido que digamos, así que eso. Vamos a dejarlo así ya. Ignoramos a ese men. Venimos de este lado. Así mero, así mero. A ver si podemos agarrar todas las cajitas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las agarramos o no? Cuerda. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Cuerda. Cuerda. ¡Uy! No, sí la agarré. Sí la agarré. Ok. Ahí sí me salió. Ahora aquí paso. Agachadito. Bien. 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 Hay cajas escondidas. Tiene que haber cajas escondidas por aquí en algún lugar, ¿no? Y aquí en algún sitio tienen que estar las mismas cajas. ¡Ay! Este lanza cuchillos. ¡Toma! Bien. Y me reventé a otro, pero no sé qué se reventó. Ese que mandé a volar. Pero algo hizo. ¡Ay! Mira, ni siquiera me había dado cuenta que puedes mover la cámara un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba. Oye, eso está bueno. Porque así, digo, si algo hay escondido, tengo más probabilidad de verlo. Mira, esta caja, me gustaría romperla para irme rápido, pero como ocupo los mangos, le vamos a saltar encima. Así nada más. De momento, todo va bien. De momento. Ya veremos cómo va prosperando esto. Checkpoint. ¿Vientos? Caja. ¡Uy! El fuego. ¡Ay! El fuego. ¡Fuego malo! ¡Fuego malo! ¡Uy! Un carrito. Ok. Vamos. ¿Y cuántas cajas son? ¿195? ¡Fárgame! ¿Carrito? ¡Ay! Ok. ¿R cuadrado o R2 para impulsarte? ¿Ah, sí? Pero lo que yo quiero... Sí, es igualito al otro del Crash Platinum. Vamos. Eso es. Y luego llegamos aquí. Y ya. Vamos a hacer a esa parte. Ok. Encontré el videocassette. Y creo que sí, eh. Creo que acabo de confirmar que el videocassette te lo dan cuando llegas a la posición del videocassette. Y no te moriste ni una sola vez. Creo que es ahí cuando te dan el videocassette. No sé. Como que a mí me dan la impresión de que así es. Esto se ve peligroso. Peligroso. Ahí va. Ahí va. Sí. Bien calculado. Muy bien calculado. Esas cosas lanzan fuego. Vamos a relajarnos todos. ¡Uy! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Ya la cagué! ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve cajas! Ahí están. Las 29 que ocupaba. Vámonos. Hicimos esto a la primera. Bien. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Poco a poquito. Ahí. Relajada la raja. Relajada la raja voy. Haciendo esto mejor. No sé ustedes qué piensan. Arriba no hay nada. Creo que es. Ahora. Aquí es donde viene lo complicado. Saltas. 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 Uno. Dos. Tres. Venga. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Casi, casi. Bueno, es la primer muerte. ¿Sabes? No está tan, 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 tan fregada la cosa. La primer muerte de este nivel. Vamos. Con cuidado. Con cuidado porque quiero hacer esto así. Quiero hacer esto así, chido. ¿Eso? Venga, sí. Lo logré. Aquí así. Y luego aquí le hacemos alas de así. ¡No! Ese desgraciado. Ok. Se murió. Venga. Por mal nacido. Se me muere. ¡Uy! ¡No! Pensé que los nitros me iban a caer encima. Y no, no me cayeron encima. ¡Es imposible! Ahí voy. Así. ¡Ea! Gema oculta. ¡No! Lo yo. La gema se supone que ya la conseguí. Así que irá. Ya había llegado, ¿eh? Lo peor de todo es que ya había llegado. No sé por qué. ¡Ah, caray! Esa cosa de cuello largo. ¿Qué onda? Ok. Cuidado. Cuidadito con eso. Matamos a todo lo que se mueve por aquí. No hay nada arriba. Creo que no. Vamos a matar a esa cosa también. Sentonazo. Para irnos a la segura. Creo que sí habría conseguido. Bueno. Lamentarse ya no sirve de nada. Lamentarse en este punto, creo yo, que no nos sirve de nada. Así es. Estuve cerca. Lo dejaremos ahí. En que estuve cerca. Ok. Burufuja. Adiós. Y adiós, Coco. Adiós. Me tuve que suicidar ahorita porque olvidé estas cajas de acá. Me fui directo al carrito y las olvidé. ¡Qué locura! Ahora resulta que te olvidas de unas cajas y vale gorro todo. Me vamos para acá. A ver si esta vez sí me sale. A ver si esta vez sí me sale. ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mi miedo al éxito! ¡Vamos! Ahí está. ¿Lo conseguí? ¡Ay! Me dieron la... Ok. Tengo mascarita sagrada de invisibilidad. Y hay un tiburón ahí. Ya le iba a decir copodril otra vez, pero no. Es tiburón. Vamos. Vamos. Aquí con cuidado, ¿eh? Aquí con cuidado. Oigan. Esto se me hace conocido. No... No pasé esto en la demo. En la demo que jugué. No había pasado esto. Ok. Aquí ya no hay nada. Rompemos. No. Me pasé. Venga. Váyanse para allá a su casa. No puedo creerlo. Vamos 10 muertes. Ok. Por lo menos... ¿Saben qué me queda el consuelo? De que... Si no me mataban las 3 veces allá atrás, me habrían matado las 3 veces aquí. Así que... Creo que habrá que darle otra segunda oportunidad a este nivel. A ver si logramos terminarlo. Ahora ya que sabemos los peligros que hay adelante... A ver si lo podemos terminar sin morir, ¿no? O por lo menos sin morirnos 3 veces. Aquí es donde me morí hace rato. Aquí. Esta cosa se cae. Así que al tiro. Al tiro. Al tiro. Al tiro. Eso. Eso. Eso, carambas. Bombita. ¿Hay algo? Suele haber, ¿eh? Suele haber cajas escondidas aquí detrás de... De los escalones. Yo por eso, mía. Por si las moscas. Les doy una vueltecita acá. Checkpoint. ¿Cuántas cajas llevamos? Déjenme ver. 152. Ok. Creo que podemos conseguirlo. Uy. Aguas con esos. Aguas. Estos mendigos me persiguen. Pensé que se iban a dar puesta en la mina o algo así. No creí que me fueran a perseguir. Vamos. Vamos. Así. No. Venga. Sí lo logró. Mango petacón. Híjole, el mango. Ah, sí lo conseguí. No sé ni cómo, pero sí lo conseguí. Uy. Uy. Ok. Lo logré. No sé cómo, pero lo logré. Vamos. Eso es. Mango petacón. Mío. Aguas. Aguas. Se explotaron son las bolas de babosos. Ahí voy. Ay. Ay. Qué miedo. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Sin miedo al éxito. Venga. Lo logré. ¿Cuántas cajas? 167. 28. 172. Faltan los nitros. Es verdad. Creen que haya suficientes nitros changos. Creo que no lo conseguí, ¿eh? No estoy... Ay. ¿Qué es eso? Es un jefe. Es un jefe esto. ¿Cómo se supone que voy a poder contra ese jefe? Ah. Estos babas de... Ok. Ok. Creo que sé. Creo que sé cómo... Ah, sí. Va uno. Ok. Ya vi cómo. Ya vi cómo va a ser esto. Ahí va uno. Va el otro. Va el otro. Venga. Faltan tres. Faltan tres. Tengo burubuga. Tengo burubuga. Claro que tengo burubuga. Aguas. Falta uno. Falta uno. Híjole, el tentáculo. Ahí está. Ay, no. Pero sí. Sí le dio, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Se murió. El Kraken. ¿Qué es eso? Luis. Se llama... Se llama Luis. Ese es el niño. Más bien parece el Kraken. Bueno, vencimos a un... No me la esperaba esa. No. No. ¿Me faltaron tantas? Pero ¿en qué lugar? No las vi, ¿eh? No tengo idea de dónde estaban esas cajas que me faltaron. Ni idea. Protagonista silencioso. Logro desbloqueado. Me faltaron cajas. Qué loco. Bueno, las cajas y lo de las vidas es lo que faltó. Vámonos al que sigue. Vámonos. Ah, mascarita. Acá no. La materia oscura en persona. Cuidado, Crash. Pesa más de... No. Bien. Despertaste. Bien. Dos máscaras. Faltan dos. Estoy más tranquilo. Antes estaba 100% nervioso. Y ahora solo un... Digamos... 97.8... 8, 8. Ellos están aquí para ayudar. Paddy Cout. Seguido. Directo al grano. Me cae también. Soy su fans. Soy su fans del Acano. Acano. Acano se llama la máscara. Uno es Loli. El Loli. Y el otro es... Acano. Ya veremos por qué el nombre, ¿no? Ya veremos por qué el nombre de Acano. No, bueno, no sé si su habilidad tenga algo que ver con el nombre. A ver qué es lo que hace esa... ¡Ay, Japón! No me digas. No me digas que vamos a Japón. Vamos a cambiar de aspecto. Muy bien. Cambiemos de aspecto para ir a Japón. Vamos a ponernos esta. Mira. Gamer. Una... 360 NOSCO. Ok. Me la llevo. A la Coco Gamer. Oye, estos escenarios se ven que van a estar bien bonitos. Sí, mira. No sé si esto es China o Japón, pero... Olvidé leerlo. ¿Dónde está la siguiente máscara? Aquí no. Si esos tontos no agujerearan la realidad, abriríamos nuestras propias grietas. De momento, tomaremos el camino largo. Pero siento que hay otra grieta por aquí cerca. Amigos, tengo un juego divertido para ustedes. Una recompensa espera a los marsupiales que lleguen a mi zona de pruebas. Pero en el camino deberán derrotar a mis letales y diabólicas creaciones. ¡Muajaja! 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 Ok. Revolvió sus menjurjes químicos sin ningún miedo a la muerte. Eso... ¡Muajaja! 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 Ese grito sí me gusta, ¿eh? ¡Muajaja! Eh... Dice... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Y hasta puedo volar, creo! Bueno, así... Así tanto como volar, no. Pero sí... Sí puedo planear un poquito. ¡Oye! ¡Óyeme! ¡Ay! ¡Puedo saltar mientras giro! ¡Oye! ¡Soy como el demonio de Tasmania! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabía yo que Crash Randy Hood era inspirado en el demonio de Tasmania por sus giros que se convierten en tornado? Pero... Pero ahora sí, tal cual soy el demonio de Tasmania. Aquí si me caigo, me muero. ¿Qué onda? No lo sé. No sé si... Si me caigo, me muero. No estoy seguro, pero mira. Por si las moscas, no me voy a caer. No estoy seguro de qué me pasará si me caigo, pero... Por si las moscas... Mejor, no me caigo. ¡Ay! 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 Dice... Giro de materia oscura. Ta, ta, ta. Y da un salto. ¡Ah! Puedo saltar dos veces. Eso no me lo sabía. Ok, vamos ahí. ¡Salto! ¡Salto! ¡Soy como un helicóptero! ¡Soy jamón! ¡Vente mi helicóptero! ¡No puedo creerlo! Cuidado. La materia oscura detona la TNT. Ok. O sea que no la puedo ni tocar o... O sea que no la puedo ni tocar o... Me dieron la méndiga vida. No me la dieron. Lo peor de todo es que no me la dieron. Por andar jugando al demonio de Tasmania. Ok. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y la vida? ¿Es que no había una vida aquí? Había una vida, ¿no? A ver, vamos acá. Así. ¿Qué es esto? ¿Esto es un camino secreto? ¿O sí se supone que tenga que venir para acá? Ya no lo sé. Ya no tengo idea. Pero miren, voy a hacer esto. Voy a regresarme. Aquí. Y luego voy a brincar. Sí, mira. Hay algo más para allá. Acá sí se me pasa. Por poquito. ¡Que me oculta! ¿Ustedes creen que yo iba a dejar pasar esta méndiga que me oculta? Probablemente sí, pero... ¡Uy, no! ¡No, no! ¡Ay, casi me caigo otra vez! ¡Casi me caigo otra vez! Ok, esto no hace nada. Vámonos. Para allá. ¡Uy! ¡Ay! Tengo que controlarme porque... Se me mete el demonio de Tasmania y... Y empiezo a regarla. Vamos así. Vamos así. Las nenufar. Las nenufar. 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 Listo. ¡Cállate! Me dieron un logro por destruir la anterior, pero creo que ese logro nada más te lo dan una vez. Aquí qué... No habría que... No vi si había cajas por ahí. No sé. A ver, vamos a girar. ¡Ay! Me quitaron los giros. ¡Uy! 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 Me quitaron los nenos giros. Bueno, ¿ya qué? Aquí no hay nada. Vamos. Por el checkpoint. Y ya lo tenemos. ¡Oh! Bueno. Si tienes esto, no necesitas giritos, ¿eh? Si tienes esto, no necesitas giritos. Agarramos burbuga. Vámonos. 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 Eso. Como cerca. ¿Qué es esto? Máscara. Bien. Me gusta. Me gusta esa máscara. Es la máscara poderosa. Esa es la del poder. Mira. Ok. Eso no. Eso no vale. Materia oscura. ¿Qué? ¿Desvía qué? No sé qué hice. Me decía ya algo de arriba de que materia oscura desvía. No sé qué. Pero. Por andarle haciendo el mismo acá con el leoncito este de piedra. Ya no supe qué pez. Ok. Aquí no hay nada. Vámonos. Saltamos. Así. Uy. Espérame. Esa. Por poco se me pasa. Espérate. Que hay algo ahí. Hay unas cajitas. ¿Se fijan cómo ahorita sí está corriendo a 60 FPS el juego? Uy. Qué miedo. Por poco y la riego. Por poquito. Ahorita sí está corriendo a 60. Ay. ¿Qué es esto? Ay. Ni siquiera me da, creo. Ahí está. Pasó. Ni siquiera me estaba dando. Uy. Ay. Ay. Santo cielo. Ah. Ok. A eso es a lo que se refiere. Cuando dijo de espía se refería a eso justamente. Ay. Se le tengo que dar la cola para matarlo. Perfecto. Entendido. Captado ese mensaje. Aquí necesita una caja para ser visibles esas cajas. Una caja para ser visibles las cajas. Punto de control. Ok. Creo que eso estuvo mal. Si eso fue un punto de control quiere decir que la caja para ser visibles las cajas estaba del otro lado y yo me pasé de este lado. Creo que ya la regué. Eso es lo que siempre me gustó. Cállate. ¿Podré regresarme? No. Ya no me puedo regresar. Creo que valió ahorro la meta de las cajas. Híjole. Híjole. A ver. Voy. Voy. Eso. Voy. Voy. Y aquí dejo de girar porque estas porquerías explotan. Lo voy. Voy. Bien. Voy. Voy volando. Me encanta esta máscara. Esta, esta, esta hasta el momento es mi máscara favorita. Esta cosa me quiere tragar, me quiere tragar, me quiere tragar. No me trague, señor. No me trague, señor. Máscara. No. Me traga. Me trago. Sí, claro. Yo creo que a la primera sí me salen, pero ya luego no. Está muy rara la lógica de eso. De que me sale a la primera y luego ya cuando lo vuelvo a intentar. Que se supone debería ser más fácil porque ya lo hice. Y no me sale. Ok. Tenemos una vida extra ahí. Y ya me quitaron mi mascarita. Así que vámonos con cuidado. Vámonos con cuidado. Vámonos con cuidado. Ahí viene. Ahí viene. Eso es. Eso es. Lo logré. Cállate. ¿Qué? Uy. Uy. Aquí. Aquí. Me está disparando alguien. Aquí hay un bonus. Vamos a hacerlo. Digo, ya no conseguí lo de las gemas. Lo de las... Lo de las cajas. Pero por lo menos lo de los mangos. Puedo conseguirlo. Confío en que tal vez. Y solo tal vez. Pueda conseguirlo. Aquí la pregunta importante es. ¿Cómo carambas? A ver. Esto ya no lo entiendo. Esto ya no lo entiendo. A ver. Voy a romper esto. Oh, oh. Ok. Se rompieron ahí todas las cajitas. Valió cajas. Voy a llevar esto. Ya que estamos aquí. Me voy a llevar esto. Y... Y pues nada. Ya pasamos aquí de largo, ¿no? Digo, ya no ocupo el trampolín ese. Porque ya tengo la caja de arriba. Híjole. Pero ahora, ¿cómo agarro esa de allá? Creo que eso no lo pensé muy bien. No, no, no. Todo mal. Tengo la impresión de que... Tengo que pasar del otro lado. Pero sin romper esto. Creo que es que de aquí no llego. Ni de chiste. A ver. No, no, no. Definitivamente no llego. Tendría que ser como desde acá. Pero tampoco llego. A menos que... Creo que el deslizamiento lo puedo hacer más para... ¡Oh! ¡Oh! ¡No logré! ¡Lo hice! ¡No, manches! A ver, a ver, a ver. Voy a romper esto por si las moscas. Por si... Y esto también por si las moscas. ¡No, manches! Ve todo lo que se desliza de más. ¡Wow! Ok. Eso es nueva información para mí. Entonces, romperíamos esto. Vendríamos de este lado. Y ahí está. Saltamos sobre la caja. Que no me aplaste. Aquí. Y venimos así. Aunque creo que también de regreso. A ver, déjenme ver. No, de regreso no puedo. Ya está. Mira, esta caja era la que estaba batallando. Ahí está. Hecho y derecho. Hecho y derecho. Esas cajas de ahí... Me dan mala espina. Siento que podría tal vez romperlas. Esperen él. No me voy a arriesgar, ¿sabes? Ya lo logré. Estoy feliz. Llegamos aquí. Esto de acá, mira. Roto también. Venimos acá. Rompemos esto. Y dejamos que esas tenetes hagan su trabajo. Perfecto. Ahora, llegamos aquí. Saltamos acá. Y 31 de 31. Uy, ahora la bronca va a ser aquí. Me voy a aplastar. Me va a aplastar esto. Ay, sí lo logré. Ea, ea. Eso. Listo. 31 de 31. Oye, pero no manches. Ese salto está muy complicado, ¿eh? Bueno, o sea... No está complicado en sí. Pero al menos no me había tocado un bonus... En el que tuvieras que recurrir a un truco de salto. Porque ese es como que un truco de salto. ¿Estás de acuerdo que... Que solamente los que ya estamos bien viciados... Bueno, los que ya somos más... Vagos en el Crash Bandico. Porque ya lo hemos jugado desde antes. Y que conocemos así como que el secrecito... Ay, no, me quemé. Todavía me caí. Ok. Ok. Listo. Voy a explotar este TNT de acá para que... No tener problemas con eso. ¡Oh, no! ¡Mendigo perro! Me aventó al agua. ¡Venga, perrito! ¡Venga, perrito! Ese mendigo perro me fastidia, ¿eh? Ya, lo voy a... Lo voy a ignorar a ese perro, ¿ya? No quiero batallar con él. Simplemente dejamos que el TNT explote las cajitas. Y listo, se acabó. Aunque no estoy seguro de que ya... Vayamos a conseguir las cajas de aquí, ¿eh? De hecho, creo que no. Ya no las vamos a conseguir, pero... La luchita se le hizo. Que nadie diga que no lo entendé. Venga. Venga. Eso es. Ciento noventa y ocho de doscientos doce. Me faltaron catorce cajas. Bueno, menos las de aquí. Me faltaron... Híjole. No, no, no. No, no, no. Me quedó nada. Creo que fueron nada más las cajas invisibles. ¿Sí? De hecho, creo que me faltaron únicamente las cajas invisibles que se quedaron en la parte de atrás. ¿Qué chafa estuvo eso? A ver, a ver, a ver. De este lado es este... Flashback de los de cassette. Y de este lado tenemos una misión de las de Tona. Pero de este lado tenemos un castillo. ¿Japonés? Que no, yo no pienso dejar pasar la oportunidad de jugar aquí, así que me largo. Me largo el castillo. Eso. Oh, es un palacio. Es un palacio japonés, tal cual, ¿eh? Me gusta, me gusta. Lo compro. A mí, fíjense que siempre he tenido el sueño de ir a Japón. Solamente para tomarme una foto en frente, así como de un palacio. Es más, olvídate de palacio. En una casa japonesa. De esas clásicas, ¿no? Viejitas que se ven así como esto. Así con los techos onduladitos. En forma de piquito y toda la cosa. Like si tú también quieres. Y ahí lo dejó de hablar al pobre. Like si tú también quieres tomarte una foto de un dragón. ¡Wow! ¿Un mendigo dragón tiene modo foto esto? No, no tiene modo foto. ¡Oh, válgame! Me encantaría tomarme una foto con el dragón. Pero el mendigo dragón me mata. ¿Me mata el dragón? Sí, sí me mata, ¿verdad? Estoy casi seguro de que el dragón me mata, así que... Mejor no le hagamos al Mickey con él. Con el dragón nadie se meta. Ahí voy. Aguacates. Listo, checkpoint. Vamos bien. ¡Cállate! Vamos. Aquí, salto. Salto, salto, salto. Bien. Salí bien librado de ahí. Ahora, aquí hay una porquería de estas de fuego. Bien destruida. No me morí. Creí que me moriría. ¿Vieron que salió una flamita verde de no sé dónde? Uy, creo que acaba de ser poseída esa cosa por el demonio. ¡Ay, mascarita sagrada! ¡Cómo te extrañé! Ok. Este salto se ve complicado, ¿eh? Porque tiene que ser así como con una trayectoria de tiro con Chample. Vamos a ver si me sale. Vamos para allá. ¡Ea! Lo logré. Venga. Así es como se hacía este asunto. Llegamos aquí. ¡Ay, y me quitaron la mascarita! ¿Por qué no me dejan mi mascarita todo el tiempo? ¿Qué necesidad tienen de quitarme la mascarita? Aguas. Salto. 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 Venga. Las flamas. Las flamas de caverno. ¿Eso es? Pues estoy saliendo bien librado aquí, ¿eh? Estoy saliendo bien librado aquí. Allá. Aquí. Acá. ¡Uh! 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 ¡Ea! Lo logré. Vamos bien. Ojalá y consigamos todas las cajas. Y todas las... Y que no me maten... ¿No me han matado? No me han matado. Y que no me maten ni una sola vez para que consigamos las gemas. Es más. O sea, ¿qué digo conseguir todas las cajas? Lo que quiero realmente es conseguir todas las gemas. Otro checkpoint. Bien. Dos checkpoints seguidos. Y solo son 139 cajas. Realmente no son tantas cajas. Así que... Creo que podemos. Creo que podemos. Explotamos esta. Vamos para acá. Vamos para acá. Ignoramos a los perros esos infernales. Claro que siempre puedo regresarme y darles un... ¡Uy! Una visitadita como este. Mira. Este. Por la colita. ¡Eso! Un menos. Esto ya es personal, ¿sabes? Porque el de la misión pasada sí me tumbó al agua. Entonces ya... El deshacerme de estos leones es como que personal. ¡Uy! Hay que llegar allá arriba. ¡Vean eso! ¡Wow! ¡Wow! ¿Hace musiquita también? No sé si se liberará algo por pegarle tantas veces a esta cosa. Dos horas más tarde. No, no sé. No, no va a pasar nada, creo. Segundo. Segundo. Según lo que estoy viendo, creo que no va a pasar nada. Pues el esmanguito. Se ocupó los mangos. En los otros Crash Bandicoot podía dejar pasar los mangos. Pero en este no, porque si no hay mangos, no hay gemas. Sin mangos. Sin mangos no hay gemas, así que... Vamos. Allá voy. No. Espérate. ¡No! Ay, mendigo dragón. Casi me... Casi me lleva. ¡Ay! Ok. ¡No! Sí, creo que es más fácil así, ¿eh? Sacar el... El... El Buru Bugá hasta que ya... Saltaste. Después de saltar. Porque saltar con el Buru Bugá está complicado. Miren. ¿Ven? Así es más fácil. ¡Mucho más fácil! Vean esto. ¡Ea! Sí, ya. Ya le agarré. Le estoy agarrando a la onda a este men. A este men. Saltamos así. ¡Uy! Mira. ¡Ah! ¿Por qué? A ver. Ahí voy. Otra vez. ¡Vira! ¡No! ¿Por qué? Ahora sí. Mango y vida. Con este salto va a estar raro, ¿eh? Porque tengo que... Allá. Allá. ¡Uy! Casi me caigo. Por poquito y me caigo. Aquí hay algo. Oigan. Me metí. Oigan. Me metí. Me fue a sal... ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? No. Según yo sí hay algo. Pero no es esto. No es un truco. Así que... No sé. No es un truco. Así que no tengo idea de qué está pasando. ¿Rompo? Y nos llevamos al checkpoint. ¿Aquí hay algo? ¿Eso? ¡No! ¿Qué hizo? No. Puede ser. La primer vida. Salté dos veces. No tenía que haber saltado dos veces. Ese fue mi error. Haber saltado dos veces. Brunga. Y luego aquí. ¡Uy! Ahí voy. No sé qué caramba saltó ahí. Pero algo... Pasó. Una lucecita. A ver. Estas cosas no se caen, ¿o sí? Estas cosas no se caen, ¿verdad? Ok. Muy bien. Uy, casi no la pesco. Por poquito y no la agarro. ¡Ay! 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 Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Me acaban de dar otro mascarita sagrada. Vamos por la máscara y vamos al bonus. Ah, me quitaron la máscara en el bonus. Ok. Vamos a ver de qué es este bonus. Ah, y me la volvieron. O sea, me la quitaron para volvérmela a dar. Vale, game. Lo que hay que ver en esta vida, ¿eh? Lo que hay que ver en esta vida. Ahí está. No agarré suficientes mangos, tristemente. Híjole. A ver. ¡No! No, así no. ¡No! ¡No! Va a estar complicado. Me acabo de percatar de una caja que no había visto y está bien, bien escondida, ¿eh? A ver si la puedo agarrar. Se trata de hacer esto. Tratamos aquí. Aquí. Ahí está. Esa mendiga caja era la que yo quería. Ok. Ok. Ahí están las otras cajas. Ahora faltan estas. Y aquí. ¿Listo? Híjole, hay una abajo, ¿eh? Al tiro que hay una abajo. ¿Vengos para acá? Y... Falta esa. Nada más. Es todo. Watchen. ¡Pum! Listo. 22 de 22. 22 de 22. Conseguido. Súper conseguido. Oye, sí costó, ¿eh? Sí costó porque el trompo... El trompo este como que de repente se saca de hondo. Y no va a donde quieres que vaya. Segunda vida. No puede ser posible esto. No puede... Tres vidas no puede ser. ¿Pero cómo puede ser dos vidas ahí en ese mismo lugar? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo me mató esa cosa si ni siquiera lo toqué! ¡Ni siquiera lo toqué! Y así es como Epsilon se volvió loco y empezó a girar como un psicópata por todas partes sin temor a la muerte. A ver. Voy a subir para aquí. Y luego voy a ir para acá. Y luego para acá. Ahí hay unas dinamitas. Mírenlas. ¡Mírenlas! ¡Mírenlas bien! ¡Ya me caí otra vez! ¡Perfecto! ¡Yes! Ahí está. ¡Por fin! ¡Caray! Y aquí me voy a morir, ¿no? Sería el colmo de los colmos que me muriera ya de una vez que lo pasé. Tanto batallar para conseguirlo. ¿Y aquí no hay nada? No, no hay nada. Ok. Te perdono entonces. Ese mendigo dragón. ¡Caolin! ¡No! ¿Por qué? No, no. Ok. Sí lo logré. Sí lo logré. No sé ni cómo, pero... Sí, lo logré. Ok. ¿Se murió el dragón? No. Maté un dragón. No sé ni cómo. Y hasta me morí yo de la impresión. Ok. Vamos. 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 Y sin burbuga, ¿eh? ¿Vieron eso? Hice esos saltos y sin burbuga. ¡Uy! ¿Muere? Muere. Perfecto. Los dos están bien muertos. 39. 39. ¡Nah! ¡Nah! ¿En serio? Me faltaron unas cuantas. No sé ni dónde. Pero, ¿dónde están esas cajas? Me están faltando muchas. Digo, cuando te faltan una o dos, dices tú. Ok. Se me pasó una o dos escondidas. Hasta la gema oculta no la encontré. ¿Dónde estaría la mendiga gema? Ahí está. El camino abierto hacia el jefe. No. Falta uno. ¿Ese es la misión previa al jefe? ¿Qué nos lo vamos a aventar en el capítulo que viene? Porque ahorita, por lo pronto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo me voy a poner mi armadura de cyborg para el siguiente capítulo. Si te gustó este episodio, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario. Comparte los videos con tus amigos. Y si no te has suscrito, amigo mío, te invito a que te suscribas, que es total y completamente gratis. Yo por el día de hoy me despido. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao!